Recorriendo mares Conozco muchos lugares Vendiendo mi mercancía Tengo muchas amistades Y con orgullo mi padre Quien es Camerino Chávez Desde niño en la pobreza Yo siempre supe luchar Siempre me gustó el comercio Y no me gustó estudiar Mejor mi vacía neguilla Para unos pesos ganar He realizado mi vida Mi presente y mi pasado He tenido altas y bajas Y siempre me he levantado El regalo más valioso Mis hijos que Dios me ha dado Allá San Juan la Maja El lugar donde he nacido Allá voy a descansar Convivo con mis sobrinos Y también con mis hermanos Y con mis padres queridos Y un saludo A la familia Chávez Cruz Hasta San Juan la Maja En el estado de Hidalgo Echele, oh Felipe Echele ganas mis hijos Tenemos que trabajarle Siempre todo pa' adelante Y cuide mucho a su madre Y yo atento en el volante Para unos pesos ganarme Conozco bien la ciudad Y parte del extranjero Demasiado al Michoacán Si no lo hay también guerrero Aunque yo me encuentre lejos Mi familia es lo primero Me despido mis amigos Voy a seguir manejando Y con mi por bien cargada Corridos voy escuchando Mi nombre es Felipe Chávez Bolchones voy negociando Me despido mis amigos